La Iglesia de Jesucristo Cristo tu gran amor me inspira, Cristo tu gran amor me anuda, pues tu luz ilumina la oscuridad, tu verdad me conduce a la libertad, vida en ti, vida en ti. La Iglesia de Jesucristo Cristo tu gran amor meandería, tu luz ilumina, pues tu luz ilumina, pues tu luz ilumina, pues tu luz ilumina, pues tu luz ilumina. Incluso pornography el ab reprocha, gloria en ti, vida en ti ybringen, bien taller, tu luz ilumina, pues tu luz ilumina, pues tu luz ilumina tu luz, vur expidita. y 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 Pano soy la cruz que da tu gloria, en su calor cae en paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, dijo Jesús, da tu gloria, en su calor cae en paz. Amén. 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 Que Dios los cuida a nosotros en este vivo y a la casa de Dios. En nombre de Jesús, amén. 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 2 y 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 él me guiará y señor el señor el señor usted alaba al señor y se goza mi espíritu en Jesucristo y se alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios pues sus obras son poderosas con su espíritu Él me guiará bondados nacido mi Señor bendice el 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 Señor ah 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 no sientas que tus culpas vas canando sobre ti que vengo que cometiste aún sientes su sabor cuando sientas que a tu lado solo te da soledad Solamente alzar tu vista y le verás, con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciendo de perdón, obrades, con las manos abiertas, han dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciendo de perdón. ¡Gracias! 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 ah